Algunos concejales del municipio de Arauca están de acuerdo con las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional de activar algunas actividades gradualmente. En Arauca preocupa es el sector comercio. Muy importante es que hemos estado de acuerdo en las medidas que se han tomado por el Gobierno Nacional, por el departamental y por el municipal, pienso que han sido muy acertadas. Pero también nos preocupa la parte del comercio, los comerciantes se están viendo afectados. Y una de las cosas que en los más de 800 municipios a nivel nacional, donde no se han presentado estos casos, pues la idea de pronto es darle como un espacio más al comercio. En el caso de Arauca, por ejemplo, quienes son los que sustentan o quienes pagan los impuestos y quienes mantienen prácticamente la parte administrativa en cierta parte. Entonces nosotros sí creemos que se tiene que reactivar, claro, sin omitir los protocolos, llevando los protocolos como son. Para que nuestra economía en el municipio de Arauca, porque si estamos viendo, estamos siendo muy golpeados en el sentido en que incluso se ha llegado a bloqueos en las vías. Y pues si le damos espacio para que el comercio reabra, donde hay aproximadamente 5.000, 7.000 empleos quizás directos con los comerciantes, pues de verdad que pronto se puede reactivar un poco más la economía y podemos brindarles espacio a la comunidad también. Para el concejal de Arauca, Frey Zocadagüí, la economía en el país ha decaído un alto porcentaje. Arauca no presenta ningún caso de COVID-19. La economía en el país ha decaído, como lo decía la vicepresidenta del país, no podemos permitir que ese 8% que hayamos ganado en desempleo lo dejemos caer nuevamente. Es importante que se reactive la economía en el municipio Máxime, cuando no hemos sido un municipio golpeado por esta pandemia COVID-19. Como lo dice el decreto presidencial, la manufactura y distintos sectores empresariales pueden reactivar la economía. Eso sí, no sin antes seguir los protocolos de bioseguridad. Siendo nosotros un municipio totalmente ganajero, es importante que toda la parte de las empresas que tengan que ver con la agroindustria abran y puedan darle ese beneficio a los ganaderos de contar con los productos insumos para poder abastecer sus fincas, para abastecer nuestros hogares. El concejal Felipe Palencia, del Centro Democrático, está totalmente de acuerdo con la reactivación de algunos sectores en el municipio de Arauca. Carlos, primero que todo, un saludo muy especial a toda la comunidad, a todas las personas de Arauca. Por supuesto, usted el agradecimiento total por estar siempre tan juicioso. Claro que estamos de acuerdo con las medidas que ha adoptado el Gobierno Nacional de reactivar algunas economías en los municipios, que gracias a Dios no tenemos COVID-19. Esto es una ventaja sobre cualquier situación que se pueda presentar. Nosotros podemos reactivar nuestra economía en una medida responsable, que todos los establecimientos le brinden las medidas de seguridad necesarias a sus empleados para que ellos puedan desarrollar todas estas actividades económicas y podamos salir avantes y reactivar un poco la economía de nuestro municipio, ya que estamos en una crisis que nos ha perjudicado absolutamente a todos, Carlos. Ahora falta esperar que el Gobierno Nacional le confirme al Departamento de Arauca para ver qué actividades se reactivarían el próximo 11 de mayo.